El trabajo de evangelización en el Estado de México continúa. En esta ocasión se llevó a cabo la presentación del Coro del Estado de México, representados por el Distrito 21 del Pastor Carlos Rodarte González, el importante centro comercial de Coquitlanizcán. Su objetivo, dar a conocer la Iglesia, la luz del mundo. La finalidad de este concierto es dar a conocer la Iglesia, la luz del mundo. La finalidad de este concierto es dar a conocer que en la tierra hay un apóstol de Jesucristo llamado Nassón Joaquín García. Los visitantes de la plaza comercial se maravillaban de las alabanzas, quedándose a escuchar por un momento los cantos del magnífico Coro del Estado. Soy baríton en sí, me detuve exclusivamente a ver el coro exclusivamente, todas sus notas y todo, está muy bien el grupo, una cantidad grande, tanto de sopranos como bajos, como va penores, mesosopranos también hay muchas cantidades, muy buenas, tienen muy buenas voces. Padrísimo, la verdad es que, bueno, pocas veces se llegan a escuchar y está muy bueno, fue una buena idea para estas fechas. Muy bien, o sea, yo no sabía que había coros de otras religiones, de otras, pues sí, de otras religiones que cantan muy bien, la verdad, sí, está muy bien, está muy bien. Muchas felicidades. Como que estar más cerca de, bueno, los que somos creyentes, yo creo que estar más cerca de las familias de Dios y como que, en cierta manera, no sé, mensajes de amor, de paz, de estar en cordialidad con la familia. Porque es una manera de fomentar la unidad, de fomentar la paz dentro de nosotros como seres humanos y que, digo, en un futuro no separen esto, sino que sigan adelante. Es así como el trabajo de la Iglesia, la luz del mundo y del apóstol de Jesucristo, Nason Joaquín García, sirve para difundir paz, amor y armonía en esta nueva era. Reporto desde Cuauhtitlán, Iscali, Estado de México, para LLDM News, Asael Pérez.